Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas de Clave45. Estamos aquí reunidos porque vamos a traer a una gente que, la verdad, yo tenía bastantes ganitas de traer a ese programa, pero por avatares del destino no habían coincidido. Pero antes que nada, antes que nada, saludemos a la otra mitad del programa. David Santizo, manifiéstate, ¿estás ahí? Uh, aquí estoy. Buenas, ¿qué tal? ¿Y cómo estás, David? Pues estoy bien, al pie del cañón, como siempre, no podía ser de otra manera. Ah, pues ya que David dice que estás bien, al cañón, eso quiere decir que el programa va a comenzar. Y va a comenzar de una manera diferente. Por lo general, suelimos hacer una entrevista, una introducción de cinco minutos, así hablando de chorradas y perdiendo el tiempo, y después presentando a los invitados. Pero hoy nos saltamos todas las convenciones que hacíamos y vamos a traer a los invitados ya al principio del programa. Se trata de Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez. Los dos tienen un programa que se llama Misterios en Viernes. Es una plataforma, y vamos, lo puede encontrar también por iVoox y diferentes canales que hay por iVoox. Pero yo los he traído por dos razones. Estoy suscrito a su programa ya desde hace varios años. Y ellos son unos investigadores, divulgadores, presentadores de programa y escritores que tienen un recorrido muy peculiar y que creo que encajan muy bien en Clave45, David. Son los investigadores que van al campo, van al sitio donde ocurre el misterio y se enfocan muchísimo en... Son investigadores de campo, ¿no? Son investigadores de campo. Que de esos hay poquitos. Que hay poquitos. Y se enfocan mucho en la metodología. Y lo más bello que podéis tener es que si seguís su programa desde su inicio hasta su final, veis una evolución en el progreso de tanto su metodología como sus conclusiones, como su manera de procesar el misterio. Y yo creo que eso, desde un punto de vista sociológico, cultural, antropológico, es fascinante. Creo que en ese aspecto ellos están produciendo algo que en el campo del misterio casi no ha sido nunca visto. Además, como escritores, tienen dos obras que son muy, muy, muy recomendables y que además las vamos a añadir a nuestra biblioteca. Una de ellas es el libro último que han sacado que se llama Vallecas Paranormales. Está disponible por diferentes medios. Está a través de compradoras online, etc. Pero en el tema que nos vamos a enfocar hoy, David, es en su libro inicial, que es el Antimanual del Investigador. Y es un libro también maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso para que la gente aquella que va a hacer psicofonías por comerse un choripán y beberse un tintorro y pasar un ratito de miedo, den el siguiente paso y comiencen a sacar conclusiones interesantes y a preguntarse hacia dónde vamos con esto y qué hay detrás de esto y qué otras puertas se abren. Y esa es una de las razones por las que las hemos traído aquí. Así que, David, después de esta perorata que he dado yo de casi cinco minutos, vamos a darle la bienvenida a Miguel Ángel y Sheila. Hola, Miguel Ángel. Hola, Sheila. ¿Cómo estáis? Muy buenas, chicos. Pues mira, con muchas ganas de hablar con vosotros, de volver a hablar contigo, Geraldine, y con David, que es la primera vez que vamos a tener una conversación. Le conocíamos de oídas, tenemos amigos en común. Y tenemos un libro, y tenemos un libro, ojo. Y tenemos un libro también, sí, sí. Ah, qué guay, qué honor. Qué deciros, después de lo que habéis dicho, yo casi no diría nada. O sea, yo me despediría y quedaría esto de lujo, porque ya no sé qué decir después de lo que habéis dicho. No, Miguel Ángel, ¿cómo me vas a robar la ocasión de hacerte quedar mal, hombre? Oh, me encantaría. Ya sabéis que me gusta mucho meter la pata, y seguro que la meteré. Pero, bueno, es un placer estar en Clave45. Clave45 es un podcast que escuchamos, os conocimos por un amigo común. Nunca hemos coincidido, ni en Misterio en Viernes, ni en Misterio hace poquito, ni nosotros en la primera vez que venimos a Clave45, pero habíamos coincidido en otros programas, y nunca habíamos coincidido de esa manera. Así que para nosotros es un placer estar aquí, y por cierto, la primera vez que coincidimos con David, que para nosotros hoy es todo un placer. Ah, pues igualmente, oye, qué bien. Pues mira, voy a empezar ya preguntando sobre la obra esa que me interesa a mí, que sería el antimanual del investigador. ¿Podéis daros una breve descripción que le pique la curiosidad a los oyentes? Bueno, pues lo primero, nosotros no somos investigadores, eso creo que es una palabra que se usa muy a la ligera, no es como el que utiliza palabras sin saber lo que es, y yo creo que investigador es una palabra que se usa sin saber exactamente lo que es. Un investigador se desarrolla a lo largo de los años, nosotros somos experimentadores de campo, aunque mucha gente insiste en llamar a los investigadores, y para nosotros es un honor, pero nosotros somos experimentadores de campo, y nuestro objetivo con este segundo libro era contar un poco el panorama que tenemos actual de la gente que se piensa que salir al campo con una grabadora es investigar, y eso no es cierto, y lo que queríamos era hacer, no un manual, porque nosotros no somos nadie para dar clases, pero sí una especie de buenas maneras o buenas conductas a la hora de salir a experimentar, pues bien sea en una casa abandonada, en el campo, en una casa privada, en un poco unas buenas costumbres, digamos, quitar esa leyenda de que cualquier ruido es una psicofonía, e intentar explicar, aunque es muy difícil, pues esos conceptos que son famosos dentro del mundo paranormal, como psicofonías, aportes, esos aparatos que se usan sin saber lo que son, y eso en principio fue un poco nuestra idea del libro. A ver, oye, ¿metí yo acaso la gamba presentándoos vosotros? Yo solamente conozco de dos libros vuestros, ¿tenéis más de dos? Sí, tenemos el primero, que es Buscando el miedo, que es un poco nuestras corredurías por el mundo de lugares abandonados, y de aquí de España, pero está difícil de conseguir, es que es difícil de conseguir, creo que en Amazon, como se hace bajo demanda, sí lo puedes conseguir, pero la editorial agotó la tirada, o sea, fue una cosa que se nos fue un poco de las manos, y luego la editorial tuvo unos rollos con ellos, y al final creo que por Amazon sí se puede seguir consiguiendo, pero vamos, es el primero que fue un poco de prueba, fue una cosa casual. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Buscando el miedo. Sí, bueno, ese es. Además es baratito, cuatro euritos en versión, bueno, cinco euritos en versión Kindle. ¿Y de qué año es? Del 17, si no recuerdo mal, del 2017. Caramba, caramba. Sacamos los libros en los años impares normalmente, Bueno, buena tradición, oye. Seguro que hay los que conocen de numerología, tienen muchas opiniones que dar sobre eso. No, es casualidad, es casualidad. Han ido saliendo en los años impares, pero es casualidad. Entonces, amigos, en esto de la investigación de campo, y en este antimanual, ¿qué lecciones se pueden encontrar de ello? Pero por pinceladas, porque tampoco queremos que la gente piense que ya va a escuchar todo de vuestra voz, y que no hace falta leer. Hay que comprar el libro. Hay que comprarlo. Tomas ese guante blanco, hay que comprarlo. Bueno, pero podríamos hacer... Hombre, de Oscar Fábrega. Sí, sí. Claro, es que era el amigo en común, quien crees que era, ¿no? Claro, no, y aparte es verdad que tenemos alguno más, pero además fue curioso... No sé que era JJ Benítez, el amigo en común. Además fue curioso, porque Oscar un día hablando con él nos lo propuso. Oye, mira, necesito a alguien que me escriba un poco sobre el panorama paranormal, y quiero que seáis vosotros. Entonces nos quedamos un poco como asombrados, porque no entendíamos muy bien que no lo hubiera pedido a nosotros. Bueno, fue todo un honor, y es verdad que hay que decir que no nos puso ninguna traba a la hora de tratar ningún tema. ¿Y qué temas podemos encontrar dentro del libro? Pues mira, podemos hablar de lo que metemos en la mochila una noche que salimos, porque yo creo que es muy importante. Además voy a decir, solo como decís una pincelada, que lo que primero hay que meter es ese sentido común, que yo creo que es lo primordial. Hablamos de qué son realmente los fenómenos paranormales, porque paranormal también es una palabra, un término que yo creo que a veces no lo usamos en condiciones, o en los ámbitos en los que queremos que estén, pues no son los adecuados. Y se usa muy a la ligera, pasa un poco como la palabra investigador. La diferencia, explicamos la diferencia que hay de un explorador, de un divulgador, a lo que llega a ser un investigador, porque yo siempre digo, y es una frase que la tengo como muy integrada, que la labor del investigador comienza cuando termina la del explorador. Yo creo que es algo muy, muy, muy importante. También nos hacemos esas preguntas de cómo podemos contactar con el más allá, somos capaces de comunicarnos, en este caso, con personas fallecidas. También hablamos de cómo ha sido la evolución o ese boom que tuvo la fotografía del más allá. Si realmente lugares, que siempre parece que lo tenemos también muy interiorizados, lugares que han sido marcados por la tragedia, necesariamente allí se tienen que captar fenómenos paranormales. Hablamos de las creencias, de lo que influye y todo esto pues haciendo una pequeña reflexión que, como decía Miguel, no queríamos tampoco sentar cátedra, sino hablando desde nuestra experiencia y lo que hemos podido, como bien has dicho, evolucionar a lo largo de los años. Nosotros al principio cuando íbamos a un derribo, a un sitio abandonado, sobre todo si había una historia truculenta, pues cualquier ruido, incluso voy a decir que nos ha hecho salir corriendo en muchas de las ocasiones, pues parece que nos servía. Hablamos de los orbs, de cómo analizar esos resultados que obtenemos en una noche, que no pueden ser tan inmediatos. Hablamos también de las FM y como decimos, hablamos también de un poco de los exorcismos, de ese mal interiorizado, cómo lo cree cada uno y cómo fue ese boom a raíz, por ejemplo, del exorcista. Y como no, Gerard y David, pues hablamos un poco de la ouija y sobre todo de un poquito de la historia, muy poco, pero cuál ha sido también nuestra experiencia, sobre todo a modo sociológico, que es como nosotros la trabajamos. ¿Y recorristeis y os quedasteis básicamente en el ámbito de Madrid o salisteis a las periferias y fuera de Madrid? Sí, viajamos menos de lo que nos gustaría. Hemos recorrido gran parte de España, nos quedan lugares todavía determinados, porque antes de salir fuera de la frontera lo que queríamos era recorrer la península ibérica y visitar los lugares más famosos donde ocurren supuestos fenómenos paranormales. Y hemos ido desde Barcelona, Sevilla, Málaga, Galicia, ha sido nuestro último destino, Madrid lo teníamos totalmente pateado, parte del País Vasco, parte del País Vasco, o sea, nos hemos recorrido media España, nos quedan las islas, tenemos un proyecto de empezar en 2020 a viajar a las islas, pero de repente una pandemia nos emitió y de momento lo hemos pospuesto y seguramente ya para el año que viene saltemos a ir a los lugares donde supuestamente ocurren más fenómenos, pues ya en tanto en Baleares Canarias y en un futuro pues empezar a recorrer Europa y quién sabe si ojalá Estados Unidos. Pues fijaros, sí, fijaros, el tema este de psicofonías y de contactos con el más allá y tal, han sido temas bastante periféricos dentro de Clave 45 y no es que yo tenga desprecio por ellos o que no le tenga aprecio, es que no encontré la manera de enfocarlos y meterlos bien en David y yo, bueno, yo creo que fui yo el único que hice un especial sobre la historia, a ver si me tienes fantasmas a través de la historia, el concepto del fantasma a través de la historia, que hice un monográfico sobre ello, ¿no? Pero no me refiero el cuñado de sábanas, no cuñados ni políticos. Claro, desde ese testimonio de Plinio el Viejo, yo creo que es muy interesante cómo ha evolucionado la figura a lo largo de las épocas y de las creencias, claro. Eso me dicen mucho, me dicen, oye, vete ahí al Congreso de los Diputados que hay muchos fantasmas, pero eso no me interesa precisamente. Eso sí son los peligrosos. Pero yo una pregunta, desde el punto de vista escéptico, para la gente que no creo, que yo, por ejemplo, soy muy escéptico con esto, bueno, no es que sea muy escéptico, soy completamente escéptico, no creo en fantasmas y sin embargo puedo obtener resultados o hay que creer para obtener resultados. Bueno, esa es una de las preguntas clave. Nosotros hemos intentado durante, llevamos más de 15 años haciendo esto, hemos intentado hacerlo expulsando las creencias, ¿no? Al principio nos costó mucho porque evidentemente cuando tú dices psicofonía fantasma lo relacionas automáticamente pues con muertos, seres desencarnados, espíritus y realmente no sabemos qué tipo de energía estamos intentando captar porque medir es imposible, pero primero porque no sabemos qué tipo de energía es. Entonces no sabemos si es seres desencarnados, que puede ser una explicación, otras dimensiones, que podría ser otra explicación, que haya sitios donde el tejido entre realidades y estoy hablando muy supuestamente y a modo generalista para que la gente lo entienda. Pues imaginaos que entre distintas dimensiones hay sitios determinados donde el tejido es más leve y se oyen esas voces de esa otra dimensión. Pueden ser voces de extraterrestres y aunque suene un poco descabellado nos han mandado psicofonías que se han grabado cuando ha habido algún tipo de avistamiento. Pueden ser voces, como ha dicho Sheila, no es el fenómeno de la impregnación, que se queda marcado en un lugar donde ha ocurrido un hecho luctuoso o un hecho de dolor o un hecho de alegría, que son todos los experimentos que hacemos, y se queda ahí marcada esa voz, voces del futuro. No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, lo que tenemos que intentar es abrir ese abanico. Ahora, ¿que tú crees que una voz psicofónica o un fenómeno de voz electrónica, como se conoce también, es de un ser desencarnado? No lo sé, es que es imposible. ¿Qué es tu creencia? Pues a la hora de investigar es un poco difícil, no de experimentar, porque tienes que intentar quitarla de en medio. Lo que sí podemos afirmar es que el fenómeno existe. Nosotros hemos captado audios extraños, los hemos mandado a analizar a personas y no tenemos explicación. No muchos, porque claro, hay gente que dice, yo cada noche que salgo, tengo... No, nosotros tendremos posibles, te digo posibles y que nos hagan dudar, unas 10 audios en 15, y muchos son, en 15, 16 años. Que no paranormales, es que quería un poco recalcarlo, que no son paranormales, sino anómalos, que se salen de la normalidad y que a día de hoy no tenemos explicación, no porque sean del más allá, sino porque no tenemos el conocimiento suficiente para llegar a descubrir lo que es. Y a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho David, porque claro, que una persona escéptica puede coger una grabadora e irse a un lugar, a un derribo, a un sitio con historia donde haya habido, como decimos, esos testimonios que nos hablan de un suceso truculento, porque además una de las cosas en la que yo creo que nosotros más hemos avanzado y en lo que nuestro camino se está un poco direccionando es a la parte de la psique, por supuesto, cuánto puede la sugestión o nuestra propia mente incluso llegar a crear ese fenómeno que a mí me parece algo fascinante y sobre todo también es que, como dicen, esos ecos del pasado, ese fenómeno de la impregnación, ¿por qué no pueden ser las ondas de sonido o electromagnéticas que se quedan un tiempo que no conocemos muy bien, que se deforman, que se transforman y a veces pueden ser captadas? O sea, yo creo que dentro de este mundo el misterio es tan amplio y el otro día nos hacían una pregunta y decíamos es que no solo son fantasmas y espíritus, es que es el abanico tan grande en el que entran, por ejemplo, las conspiraciones, esa arqueología bíblica, la arqueología, los hallazgos, pero hace unos años si nos dijeran que dentro de este mundo iba a aparecer la medicina, la ciencia y la física, pues nos hubiéramos echado las manos a la cabeza. Mira, te voy a contar una anécdota y a lo mejor os respondo parte de lo que me has preguntado, ¿no? Porque tú no crees en fantasmas. Nuestro grupo de... pusimos un nombre explorador del misterio para poner un nombre para diferenciar del programa de radio. Antes éramos más componentes, con el tiempo pues la gente no puede compartir este tipo de aficiones. Nosotros, por suerte, tanto Sheila como nuestro pequeñajo, que ya no es tan pequeñajo, Rubén, por suerte le gusta este mundo, este tema, entonces podemos coger un fin de semana y viajar. Pues antes teníamos un amigo que nos acompañaba, era el fotógrafo en el que se encargaba de las fotografías y es la persona más escéptica que te puedas imaginar. De hecho, él no creía en nada de eso, le pasaba como a ti. Entonces, fuimos a un sitio aquí en el escorial, en el monte Abantos, que se llama la tumba del niño Pedrín, donde encontraron los restos de un niño que mataron a principios del siglo XX. Bueno, el caso es que ayer levantaron un monumento, una cruz, y fuimos una noche allí a experimentar y nos juntamos allí los cuatro tranquilamente, pues empezamos a hacer grabaciones. Cada vez que hacemos una grabación, evidentemente, no solamente es un audio, sino que yo grabo con una grabadora y estoy grabando con una videocámara para luego comparar esos audios por si se introduce algo anómalo, tener otro soporte para ver si es algo físico, si se ha grabado las dos, si es algo físico y algo se ha me escapado, aún así marcamos todos los ruidos ambiente. Entonces, resumiendo mucho, obtenemos un audio extraño, un audio extraño que estaba Rubén con nosotros y le dijimos oye, pregunta, como aquí supuestamente mataron a este niño y montaron a los restos, pregunta, y Rubén pregunta, ¿dónde te lo hicieron? Entonces dejamos unos segundos en silencio y se oye, de hecho lo podéis escuchar en el canal de iVoox donde cuelgo los programas que está allí el audio, se oye una voz entre niño y mujer que dice aquí es, él es, se oye clarísimo y él aquí, o sea, las audios que subo no están amplificados pero se oye, él es, es clarísimo. Cuando nosotros le enseñamos, claro, esto no lo escuchamos en directo, lo escuchamos luego cuando analizamos los audios que es un trabajo súper tedioso. Bueno, pues cuando yo escucho esto se lo enseño a Sheila, se lo enseño a Rubén y se lo enseño a nuestro amigo Johnny. Él dice, él cuando lo escucha primero me dice que me estoy riendo de él que la broma no tiene ninguna pizca de gracia porque estaba allí presente y esa voz no estaba. Yo le digo que no, tío, porque te voy a engañar, es que estamos empezando a experimentar en serio este tipo de cosas y tal, es uno de los primeros resultados que obtuvimos. Bueno, pues fue tal el shock para él que estuvo una semana sin hablarnos porque no entendía que una voz tan clara se hubiera metido en la grabación y él decía, no puede ser porque yo estaba presente y al final era una persona escéptica como yo, yo soy escéptico, o sea, yo también dudo de todo pero él fue tal el shock de obtener una voz tan clara en un sitio donde estaba el presente que estuvo una semana que no quería saber nada de nosotros luego ya volvió seguimos experimentando y haciendo muchos viajes pero son cosas que pasan no sabemos por qué ocurre no sabemos cuándo lo mismo te vas a experimentar una noche o te vas cien como nos ha pasado a nosotros y no obtienes nada y de repente una noche sí pues eso es lo curioso y lo curioso aparte que no se grabó en la cámara de vídeos y solo se grabó en la grabadora que la gráfica o sea, cuando yo analizo el programa el audio no dibuja gráfica normalmente todo el mundo la asocia a que cuando vemos en un programa de televisión sale como los latidos del corazón para remarcar esa voz psicofónica y es al revés no tiene que dibujar gráfica porque si esas entidades o fantasmas o como cada uno lo quiera llamar no tienen glotis que sepamos no tienen golpe de voz no sale la voz de ningún sitio y al no usar una portadora esa voz no debería dibujar gráfica entonces es ahí donde ya empiezas a indagar que es algo extraño y disculpar la charla que os he echado no, no, no Miguel Ángel por Dios es en tu casa entonces dejadme que saca unas preguntillas acerca de varios temas que habéis tocado por ejemplo ¿cómo se define el concepto de impregnación? lo mencionaste así de pasada también quiero darte las gracias Sheila por haber hecho la distinción de cuando gente dice paranormal muchas veces se debería de referir a anormal eso es una matización excelente pero vamos a ver esto cuando vosotros grabáis algo anormal y empezáis a indagar los orígenes ¿cuántas posibilidades sobre los orígenes hay? y definirme un poco ¿qué quiere decir eso de impregnación? pues el fenómeno de la impregnación la gente que lo defiende pues se orienta a que en un lugar en el que sobre todo ha habido una tragedia un hecho luctuoso donde hay dolor hospitales o por ejemplo en muchos búnkers de la guerra civil pues cuando nosotros somos capaces con una grabadora de llegar a captar un audio ese audio ellos lo interpretan como que son unos ecos del pasado en el que esa escena que se quedó grabada en ese lugar puede ser pues imaginaros ¿no? un fusilamiento una muerte en un hospital pues es como un hecho una energía que se queda atrapada en ese lugar y se repite una y otra vez y nosotros estamos vamos en este momento no estamos capacitados para poder para poder captarla es un fenómeno más que capacitados tenemos la suerte sí tenemos la suerte porque no sabemos cómo se obtiene claro porque a ver es una teoría un poco que es cuando desde fuera tú la analizas con un poco no de raciocinio sí que es verdad que que se cae ¿no? por muchos por muchos de sus lados no tiene peso no tiene una base muy recia en este caso pero sí que es verdad que resumiendo mucho sería eso ¿no? una energía que se queda atrapada en un lugar y que se repite una y otra vez pero lo curioso es que la casiústica demuestra que se han obtenido audios en lugares como esos donde por ejemplo en un fusilamiento pues se ha oído a la madre gritando a los militares además es que hay unas rutas en Toledo que se llaman Oto y ellos tienen una psicofonía de unos chicos que subieron a una casa estaban subiendo por unas escaleras como al desván y había un ratón entonces la chica se asustó empezaron a grabar en aquel momento y cuando analizaron y volvieron a escuchar ese audio se escucharon como una hasta como decía hijos de puta con perdón de la palabra decía como que hubo un audio un poco truculento también ahí ¿no? entonces estos chicos le dieron el audio a gente especializada lograron contactar con familiares desde aquella casa y la chica con la que estaban hablando dice que se puso a llorar porque dice que fue las mismas palabras que su madre pronunció el día que fueron a llevarse a su hermano y que luego le fusilaron casualidad pues podríamos hablar es verdad que en este caso o leyenda urbana pero bueno es un fenómeno pero vosotros estáis estableciendo vosotros estáis conseguís establecer más o menos con vuestra experimentación como una una lejana casuística ¿verdad? entre que en el sitio hay eventos destacables y constatables ¿no? de dolor pero a la vez también encontráis un poco de como diría yo de de registros auditivos anómalos que se corresponden a ese tipo de dolor histórico ¿no? claro ¿no? y además como bien estamos diciendo estamos estudiando un poco un poco las ondas ¿no? de sonido esas ondas electromagnéticas cómo se quedarían plasmadas cómo pueden deformarse y llegarían hasta nosotros y también hemos puesto una cosa en jaque que yo creo que que también entraría dentro del mundo de la impregnación pero no solamente de negatividad de esa energía negativa porque si se queda una energía que ha sido mala ¿no? como estamos diciendo en un hospital donde hay dolor o donde ha habido un fusilamiento ¿por qué no en lugares de alegría? también yo creo que son energías muy potentes y que podríamos llegar a captar pero ya te digo que el fenómeno de la impregnación es muy polémico y depende de las creencias así que aquí sí que son muy importantes ¿no? con las personas con las que hablen se van a dirigir a un camino o se van a dirigir a otro lo único que yo creo que estamos en el medio y que no nos decantamos por ninguno porque al final no puedes cerrar puertas claro el problema el problema de intentar ir a un sitio y grabar un audio es que no hay unos patrones no hay una norma entonces lo que intentamos hacer pues eso son buenas costumbres buenas maneras lo curioso es que si hemos obtenido algún resultado en sitios de alegría en un parque acuático donde estuvimos obtuvimos la voz de un niño que decía levanta justo en la parte de abajo de la piscina puede ser que hubiera un niño o sea nunca descartamos que hubiera un niño mejor a 60 metros y en ese momento dijera eso no lo descartamos pero es curioso el problema es eso que no hay unos patrones no se puede hacer científicamente hablando de experimentación de campo ya en experimentación en laboratorio es un poco más es igual de difícil porque son teorías son hipótesis pero está más controlado el terreno pero en este caso por ejemplo el fenómeno de la hipernación no lo podríamos recrear ni captar en un laboratorio claro porque no hay esa energía o no está en esas entidades sí que es verdad que a veces nos preguntamos aunque seas creyente o no porque os voy a contar un caso muy concreto en el que cuando uno va a un santuario o va a un lugar donde la gente tiene mucha fe o incluso como decimos en un búnker parece que al entrar se nota algo raro es verdad que las sensaciones son muy difíciles de catalogar porque no se pueden cuantificar te tienes que fiar de la persona que te lo está contando pero nosotros por ejemplo fuimos al santuario de la Virgen de la Cabeza en Jaén eran como las 3 o 4 de la mañana o sea que ni siquiera llegamos a entrar a ver a la Virgen pero sí lo que logramos entrar es donde tienen los esbotos entonces de repente encontramos o empezamos a ver como luces como un resplandor que no sabía muy bien de dónde venía y claro al entrar vimos que había como miles de velas encendidas y allí nos encontramos miles de fotos L's de de autoescuela trajes de bebés trajes de novia y era donde la gente iba a realizar sus peticiones yo creo da igual que creas o no en este caso que tanta gente pidiendo con esa fe al final te llega de alguna manera además con nosotros venía y es alguien que tú conoces Geraldine perfectamente es totalmente escéptico científico donde la física y donde la física y la medicina va por encima de todo y de repente le vimos encendiendo una vela y le dijimos ¿qué estás haciendo? hijo no sé lo necesitaba y he tenido que hacerlo entonces yo dije al final no se trata en este lugar de creencias sino se trata de que hay una energía que de repente hemos sido todos capaces de captarla de alguna manera y son esas pequeñas cosas que se te escapan de las manos lo que te hacen seguir día a día claro yo quería añadir una cosa que el ser escéptico no significa que no estés expuesto a la sugestión ah no 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 claro ni a la sugestión por ejemplo en este caso de ver aquel escenario aquella noche o al por si acaso el típico el típico escéptico o el típico no creyente que en sus últimas horas de vida dice voy a rezar por si acaso no voy a ser claro es que la gente asocia escéptico a negacionista y no tiene nada que ver claro una persona escéptica que duda que se hace preguntar y otra cosa es un negacionista que dice que no directamente como lo llaman escépticos sanos yo creo que escéptico es sano e insano al final es escéptico da igual pero la gente asocia escéptico a negacionista y no tiene nada que ver yo creo que no yo había uno de estos precisamente en la repetición en laboratorio de ese tipo de fenómenos construyendo fantasmas y mitos y era un artículo no sé si era el muy interesante o el muy historia uno de estos y hablaban precisamente de un ejercicio que habéis hecho vosotros muy parecido lo que pasa es que llevaron a una gente a un castillo le contaron una milonga sobre un fantasma sobre un niño muerto claro como el experimento Philips pero no se lo había pero era inventado y el caso es que la gente tenía esa sugestión y fueron con la hueja y contactaron con ese ente David dejemos que los expertos nos cuenten un poco sobre este caso entonces no además es que el experimento Philips es así eso es lo que ha contado David luego ha habido varias vértices pero básicamente se inventaron una historia resumiendo muy mucho un grupo de personas se inventaron una historia de que había un fantasma en un determinado lugar y empezaron a intentar contactar con él en sesiones muy periódicas no recuerdo si era semana a semana o dos veces por semana y al final esa historia inventada se hizo realidad de hecho obtuvieron movimientos en la mesa llevaban una especie de mesa para adelante la mesa se movía se llegó a mover sobre todo bueno Juanjo Sánchez Zoro ha escrito varios artículos sobre este experimento y en resumen era como que al final ellos habrían creado una especie de energía o una especie de Gregor y esa historia de fantasma inventada se había hecho real pero lo curioso es que cuando esa historia no seguía creciendo los fenómenos fueron decreciendo y es muy interesante porque esto ocurre en muchos de esos grupos que se llaman investigadores además nosotros hace muy poquito hemos sido testigos de ello nos invitaron a ir a un lugar había como dos grupos diferentes de investigadores que para mí son experimentadores entonces al final yo me di cuenta que de un suceso que había ocurrido allí que ni siquiera estaban seguros empezaron a crear una historia a través de las sensaciones o de las interpretaciones que tenía que tenía esta gente del grupo entonces claro yo llegué a un momento y dije a ver no es que fíjate incluso llevaron hasta una mesa parlante o sea fijaros no como tenían interiorizada aquella historia que incluso iban a cenar allí iban a merendar allí o sea al final yo les dije ya pero es que no os estáis dando cuenta que la historia que estáis construyendo es algo que estáis retroalimentando entre vosotros porque si uno comienza con la historia al otro al día siguiente la enlaza con otra cosa más la enlaza con otra cosa más y al final dije pero que es la verdad habéis ido al archivo que es lo que tenemos constatado que es lo que podemos verificar de estos hechos y al final claro ellos tuvieron que decir que nada que era una historia que se había creado pues a través de sensaciones donde ellos tenían audios habían hecho ouijas habían tenido obtenido algunos resultados muy curiosos y yo dije es que al final yo creo que habéis creado vosotros no esa energía o ese fantasma como decirlo como tal porque sería mucho pero sí todas esas experiencias y sensaciones que vosotros creéis que estáis sufriendo claro y muchas de esas cosas que ellos contaban de ese lugar eran sensaciones y mensajes que habían recibido supuestas medium en ese lugar y a raíz de esa historia pues se habían creado una historia que no habían comprobado que lo interesante era ir a los archivos y comprobar a ver si esa historia era real o no pero no se habían molestado en ir se resumió en retroalimentación y un efecto contagio que tenían terrible eso es muy interesante más aún cuando lo podéis alinear dentro de lo que son las corrientes místicas del oriente el esoterismo con los conceptos como decía vosotros de Grégore o de Tulpa claro que bueno esto ya aparece a finales del siglo XIX principios del siglo XX cuando diferentes occidentales estaban haciendo expediciones al oriente al Tíbet me viene a la mente esta Gregory ¿cómo se llama? Alexandra David Neal que es una de las primeras tipas unas primeras exploradoras que fue al Tíbet y volvió con un montón de narrativas sobre Tulpas y Grégore y que básicamente ella contó en sus relatos de regreso que le mostraron una ciencia una disciplina que era de pensar 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 mucho para materializar sus pensamientos y cuando volvía de regreso pues efectivamente algo así como un mini ser un enanito chiquito muy parecido a los duendes lo seguía y entonces cuando le preguntó al gurú oye ¿qué es esto? pues es el Túpac que has materializado ¿y cómo me deshago de él? deja de pensar en él y vaciar tus pensamientos y pensar en otra cosa y efectivamente dice ella en su relato que esto es para tomárselo todo con una pizca de sal y escepticismo pero que decía ella que cuando dejó de pensar en eso y consiguió encontrar meditación que es liberación de pensamiento y no centrarse en nada en particular pues el Tulpa este se estaba deshaciendo pero a ver si me entendéis lo digo a la audiencia en general esto es un concepto muy interesante para alinear con lo que decía David de cuánto es nuestra propia sugestión y otra cosa que yo llevaría más adelante que es cuánto nuestra sugestión influye en en el en la física el famoso gato de Schrödinger ¿no? la física o sea nuestro entorno nuestro mundo existe la manera en que existe si no lo vemos nosotros si no hubiese un ser humano para apreciarlo como es continuaría existiendo lo estamos construyendo a lo mejor hay algo de realidad detrás de los antiguos escritos los antiguos escritos como el antiguo testamento como el Mahabharata como otros libros sagrados que dicen que a final de cuentas la creación está hecha también en función para el hombre o sea que estáis abriendo ahí un montón de melones o lo estoy abriendo yo no sé pero creo que lo estamos abriendo juntos que son muy interesantes sobre todo cuando tiene que ver con la investigación que estáis haciendo sobre sobre contacto con el más allá nos disteis el dato de las impregnaciones nos disteis el dato de la sugestión y disteis un dato que yo quiero dejar bien claro que me encantó David escucha esto dijeron que el fenómeno existe cuál es el origen o por qué existe es otra historia esto no te suena mucho lo que hemos estado hablando de los ovnis el fenómeno existe hablar de su origen y por qué porque no es otra historia muy distinta muy peleaguda es la creación de un mito y aparte de la sugestión el acondicionamiento y sobre todo la educación que tiene esa persona cómo influye en cómo reacciona ante algo que de repente no entiende y cómo lo interpreta yo hay una cosa lo has dicho la tulpa llama lo esquizofrenia doble personalidad también o sea que también ahí puede ser interpretado de muchas maneras disculpadme amigos pero hay una inmensa diferencia la esquizofrenia viene de una deficiencia mental una deficiencia cerebral que es involuntaria el tulpa es un ejercicio que al que tú te sometes de meditación para crearlo y no te sobrepasa no vamos no te jode la vida a no ser que tu tulpa como dicen algunos a tu dedo pelangre y te suplante algún día y a ti te esconda en el armario lo de la doble personalidad o sea lo de que las voces de hecho tengo el libro de Ángel Martín de que por si las voces vuelven habla de que en un principio tuvo esos ataques de esquizofrenia y tal pero que él hoy día estando ya domesticado con todos sus problemas domesticado su problema me refiero él de vez en cuando le apetece volver a hablar con las voces descarta las malas y se queda con las buenas y en tabla de conversaciones él solo y sin utilizar las drogas como utilizaba antes o sea que eso de que sean malignas no tiene por qué ser exactamente voces malas es muy parecido David además me ha recordado cuando vi el documental de Slenderman el padre de una de las niñas que luego estuvo diagnosticado con esquizofrenia él decía que también que como él estaba totalmente medicado que lo había superado vamos que lo tenía controlado entonces él hablaba de cómo era su vida anteriormente y decía que lo que le costaba era saber si estaba hablando con personas reales o no o si esos monstruos eran reales o no pero decía que a día de hoy lo seguía viendo y que era capaz de seguir con su vida me ha recordado mucho eso y ahora que estabais diciendo lo de la sugestión estamos hablando siempre nos vamos a la sugestión a la parte de la psique que yo creo que es la más importante pero también se nos olvida la psicosomática porque cuando uno entra en un lugar cuando está sugestionado cuando se te acelera el corazón incluso te llegan a salir unos ronchas sarpullidos cuando el vello se te pone de punta todo eso también muchas veces es debido a la sugestión y son puntos que deberíamos tener más en cuenta para dirigirlo a esa contaminación que tenemos cuando entramos a un lugar yo que soy hipocondriaco a mí me pasa eso mismo cuando la gente empieza a hablar de enfermedades yo de pronto tengo todos los síntomas o sea que imagino que la gente que tiene miedo le empieza a decir mira allí en ese cuarto matrona un niño y todavía puedes oír los gritos rebotar entre las paredes y tal claro entras allí acojonado las sudoraciones pues eso digo que parece que te escuchas el propio latido y David te puedo hacer una pregunta sí claro por supuesto siendo escéptico que no crees en este mundo del más allá o en fantasmas en esas apariciones si algún día vieras volar una silla delante de tus ojos cuál sería tu reacción hostia pues no lo sé a ver esto es como todo lo que habéis dicho vosotros soy escéptico no cierro la puerta a nada pero me lo veo tan difícil que puede pues una corriente muy fuerte no lo sé o alguien que me está tomando el pelo claro es lo primero que pensaría después habría que mirarlo pero normalmente este tipo de fenómenos como no se repiten pues claro el método científico ahí tiene problemas ahí es donde falla que no se puede repetir es que ese es uno de los problemas las cosas paranormales o anómalas se rigen por la regla de las tres es son efímeros espontáneos y esporádicos entonces es muy difícil poder replicarlos nosotros cuando obtenemos algo extraño bien sea un audio o bien sea una foto que es lo más escaso porque fotos sí que no tenemos ninguna extraña salvo una lo que hacemos es ir al lugar donde hemos obtenido ese audio o esa foto y replicar las mismas condiciones en las que lo hemos hecho te explico si hemos ido una noche a las tres de la mañana y hemos obtenido un audio extraño en una habitación a la semana siguiente o cuando se pueda volvemos a ir a ese sitio las mismas personas que estábamos a la misma hora en las mismas condiciones con luz sin luz y si estaba lloviendo esperamos a que llueva exacto para volver a grabar ese audio y ver si es algo físico o si realmente ha ocurrido algo extraño es algo que con los años hemos ido claro al principio nos parecía todo paranormal como a todo el mundo pero luego con los años nos hemos vuelto muy exigentes con nuestro trabajo y hemos querido ver y cuando mostramos evidentemente alguna prueba que no sabemos explicar ojo no que no tenga explicación sino que no sabemos explicar pues intentamos hacerlo de la forma más contundente posible oye hemos ido hemos replicado este experimento a ver si funciona no se ha vuelto a replicar por lo tanto normalmente si se suele obtener lo mismo sobre todo en las fotografías sobre todo son paridolias el 99% pero los audios es lo más curioso a mi lo que más me fascina es eso el tema de los audios de la psicofonía y ha dicho Gerald que a lo mejor el investigador es el que condiciona que se obtenga ese resultado es como se suele decir cuando se cae un árbol en el bosque hace el ruido o cuando una persona que está grabando un documental ya interfiere en los animales que está grabando pues esa es una de las claves también que se ha estudiado durante mucho tiempo no sabemos si el investigador motiva el fenómeno porque de hecho psicofonía viene pues eso de psique psico psique y fonía voz entonces muchas una de las teorías posibles es que no sabemos cómo y de qué manera el investigador con su psique o con su cerebro graba esa pequeña voz o ese pequeño audio de hecho por eso Germán de Argumosa en su día cambió a un término un poco más correcto diríamos que es el de parafonía que no sabemos de dónde viene y sobre todo el porcentaje que contamina o que favorece ese audio o esa captación nosotros además participamos en un experimento que era para Universidad de Barcelona donde estábamos en un entorno totalmente controlado tanto que llevaban encefalogramas en el que lo que se quería era a través de la activación mental y otra de la relajación que todos nos pusiéramos de acuerdo en crear un fantasma fue un experimento brutal en el que se ponía en jaque esto que parte de la mente influye a la hora de captar o incluso de crear en este caso un suceso o una aparición o una energía fue algo espectacular además a Miguel lo que le hicieron factivar a mí al contrario llegué casi a quedarme dormida incluso en el encefalograma se veía que había tenido por lo menos en ese rato como 8 o 9 microsueños y es verdad que no ocurrió nada pero bueno fue algo curioso como en un entorno controlado pues también se puede intentar experimentar yo has nombraba Germán de Argumosa que yo creo que es un poco que es bastante fantasma el Argumosa sobre todo con el tema de las caras de Belmez que yo lo estudiaba un poco era como para darle comer aparte siempre fue polémico pero bueno lo he comentado porque él cambió el término de parafonía yo no no es una de las personas que yo más idolatre dentro del mundo del misterio no sale mucho a defenderlo es complicado defenderle claro primero que no le conocí y segundo que como era tan polémico he conocido a gente que le conocía decía bueno al final son historias que todo el mundo tiene esqueletos en el armario pero yo no es uno de los me decantaría más evidentemente pues personas como Jiménez del Oso más metódico más podríamos decir que era un gran experimentador un gran investigador un gran fabulador también y un gran fabulador un gran fabulador no sé no sé si fabulador pero si veríamos exagerador quiero preguntaros antes de entrarnos más en este tema en vuestra metodología entonces nos podéis escribir brevemente cuando vosotros decidís ir a hacer una exploración y a ver si hay suerte y captáis algo que lleváis con vosotros y para qué sirve lo que lleváis nosotros somos muy simples y muy románticos que decimos porque bocata de chorizo y dos velas eso para después por supuesto descontado pero sí que es verdad que al final hemos probado muchos aparatos que ahora Miguel se va a extender un poco más en ellos porque yo soy un poco reacia a no ser que sea alguno para controlar el ambiente que son los que me interesan para saber si hay algo físico que se ha colado en ese momento porque si estamos en la planta de arriba por supuesto no podemos controlar la planta de abajo pero yo al final con lo que me quedo es con las sensaciones pero no no como resultado sino como algo más a anotar pero sobre todo yo con mi grabadora y mi cuaderno soy feliz un cuaderno es necesario porque la memoria es infiel y aunque tú te pienses en ese momento que te vas a acordar si ha habido una paloma ha pasado un coche o incluso te has movido tú o simplemente un sonido de tripa en ese momento en el silencio de la noche o del lugar en el que estemos siempre hay que llevar un cuaderno donde anotar absolutamente todo no solamente esas incursiones que luego no nos vamos a acordar sino también las reacciones del grupo no solamente de salir corriendo de que haya algo paranormal pero bueno hay veces que está muy bien sobre todo por ejemplo cuando nosotros vamos a este grupo de tres que evidentemente nos conocemos todas nuestras reacciones pues muchas veces esa comunicación no verbal esa comunicación gestual también es muy importante a la hora de anotarla porque además nosotros no analizamos los audios al día siguiente los dejamos reposar dejamos que si algo nos ha contaminado o hemos tenido algo de su gestión se vaya olvidando se vaya calmando y cuando ya lo tenemos todo controlado es cuando comenzamos ese análisis y básicamente llevamos hemos probado muchísimos aparatos ahora os comentaré y os diré algunas contras que hemos encontrado pero básicamente llevamos un par de grabadoras una cámara de fotos evidentemente para documentar el lugar y una cámara de vídeo para cuando hacemos algún tipo de experimento psicofónico pues tener cuantas más fuentes de audio mejor para luego yo poder comparar si ocurre algo extraño si ocurre alguna voz o algo evidentemente hacemos audios chiquititos de un minuto y medio dos porque luego analizarlo es tedioso si yo grabo con dos grabadoras y una cámara de vídeo tengo que analizar los tres audios por lo tanto ese audio de dos se multiplica por tres entonces son seis minutos lo que tengo que analizar si hacemos imaginaos diez pruebas en una noche pues las horas se disparan entonces ese periodo lo tengo que estar yo frente al nadador escuchando etcétera y lo que hacemos muy importante es marcar todo aunque Sheila lo apunte en su cuaderno marcarlo por ejemplo si ladra un perro lejos decimos perro si no sé en una tripa tripa si pasa un coche coche o sea todo eso lo vamos marcando para luego analizarlo luego lo dejamos durante cosa de un mes mes y medio y ya empezamos a analizar y aparatos hemos llevado de todo tipo de aparatos que podéis imaginar en una investigación si habéis visto buscadores de fantasma pues casi todos los que han sacado de ellos los hemos llevado los hemos conseguido los famosos volumétricos que supuestamente los fantasmas cuando pasan lo activan eso es imposible lo dice la misma palabra volumétrico tiene que tener volumen para que eso se active habrá gente que dirá ya pero hay volumétricos que se activan por calor o por ondas totalmente cierto nosotros hemos hecho experimentos con algunos volumétricos un poco más sofisticados e incluso con la visión nocturna de la cámara de vídeo hemos logrado activar ese tipo de volumétricos con una corriente de aire creada por una toalla en un pasillo pero al final el volumétrico que lleva todo el mundo es el más económico el que se compra en Amazon que vale 15 euros y al final esos son los más fáciles de perjudicar o más fáciles de dar falsos positivos hemos llevado la famosa Spirit Boss que es un aparato que lo que hace es un barrido de frecuencias de radio y lo que hace es pasar por cada emisora durante décimas de segundo tiene distintas frecuencias desde las 100 milisegundos hasta los 250 milisegundos y lo que hace es generar ese ruido blanco como si pones entre emisoras esto lo que hace es generar un ruido que las supuestas entidades y hablo siempre teóricamente las supuestas entidades usarían este ruido para poder hablar o utilizar ese ruido para poder dejar fonemas o frases luego hay otra teoría más extendida que es que usan las voces de los locutores porque claro aquí en España el FM está casi casi completo no hay casi huecos de muchos huecos entre emisoras de ruido blanco entonces las voces de los locutores se meten en el barrido y dicen algunas personas que utilizan esas voces para poder modularlas y poder expresarse nosotros claro si tú haces una pregunta de ¿hay alguien aquí? y de repente suena así en la Spirit Boss pues madre mía ¿hay alguien aquí? y no entonces nosotros no nos vale un sí o un no sino nos interesa que contesten a preguntas concretas por ejemplo un nombre un color y hasta que no obtenemos tres respuestas correctas seguidas no nos interesa todo puede ser por fruto de la casualidad cierta inteligencia en las respuestas y un seguimiento claro porque tú dices ¿hay alguien aquí? ¿cuántas veces se dirá en una emisora sí? pues imagínate en un barrido pues puede surgir que en ese momento diga sí a mí eso no me vale tienen que ser cosas más concretas a veces hago pruebas un poco raras que a lo mejor te dirás tú son un poco raras a lo mejor levanto la mano y levanto tres dedos si esa inteligencia me está viendo digo ¿cuántos dedos estoy levantando? pues si dijera tres no me valdría tampoco porque sería la primera respuesta inteligente ¿pero es habitual que encontréis respuestas con lógica o sea que es algo no nada es muy solamente en digamos en diez años con este que tenemos este aparato solamente una vez tuvimos una conversación y cuando digo conversación que se entienda que hay espacios entre pregunta y respuesta tuvimos una conversación que tuvimos hasta casi cinco respuestas correctas con una voz de una mujer además con un señor que preguntamos por una mujer o sea salió un nombre de una supuesta mujer que había fallecido en un lugar le pregunté que dónde estaba ella me dijo esa voz me dijo está muerta entonces una conversación un poco extraña y la tenemos grabada o sea se puede buscar tanto en Ibor como en Youtube está grabada o sea tuvimos tu programa ¿no? eso que lo sepa la audiencia sí, sí, sí está en el tanto en el canal de Youtube como en yo creo que lo hubo publicado en algún misterio en viernes y ha sido la única vez el resto ya te digo pues si no no me vale son al final puede ser casualidad más aparatos que llevamos el famoso Melmeter que es ese aparato que es como una especie de móvil que tiene unas luces en la parte de arriba que van desde el verde hasta el rojo y eso lo que hace es detectar campos electromagnéticos entonces nosotros lo usamos pues para ver dónde hay sitio donde hay carga eléctrica y evitar experimentar en ese lugar porque la carga eléctrica o cualquier aparato eléctrico interfiere tanto o igual que las ondas interfieren en cualquier tipo de aparato que nosotros usemos tanto las ondas de radio como las ondas de los móviles nosotros lo primero que hacemos es apagar los móviles porque no queremos que se produzca ningún tipo de contaminación incluso tenemos unas bolsitas que se llaman las jaulas de Faraday que lo que hacen es evitar que se vetan frecuencias electromagnéticas y intentamos grabar y intentamos grabar con ellas al final resumiendo pues en ese momento lo que hacemos es si en un sitio hay mucha carga electromagnética nos vamos a otro sitio a experimentar porque no nos interesa no la hemos llegado a comprar y menos mal porque encima vale una pasta es la famosa cámara Kinect que seguro que la habéis visto es una cámara que lo que hace es dibujar una especie de muñeco del ahorcado que lo hemos visto y supuestamente los investigadores cuando van a un sitio de esto pues esta cámara lo que hace es captar las entidades y dibujar la forma de esta entidad curiosamente siempre dibuja una forma de muñeco el problema de este aparato es que fue ahí está ese que estás mostrando el problema de este aparato es que fue creado por Microsoft para jugar a la consola Xbox y la idea surge de la película Paranormal Activity 4 entonces los investigadores han cogido un poco de esa idea y se lo montan en una especie de tablet o ordenador portátil y se van a los sitios a experimentar con ello el problema bueno el problema no el software de esta cámara lo que hace es lo que haría cualquier software funcionar al máximo posible entonces lo que hace es que cualquier cosa que se parezca mínimamente a una persona lo intenta el software intenta identificarlo como si fuera una persona y ellos achacan que es una entidad por ejemplo una piedra una sombra en la pared pues eso el software lo reconoce como una persona y dibuja el muñeco del ahorcado sobre todo son muy famosos los famosos y valga la redundancia los famosos fantasmas delgados claro cuando van a un marco de una puerta el software lo reconoce como si fuera una persona y es un fantasma súper delgado y otra cosa muy que vais a ver si algún día veis algún vídeo de estos es los famosos contactos con el más allá usando la kinet y me explico de repente está el investigador con su dibujo del muñeco del ahorcado y aparece otro de estos seres en algo que hace que forme este dibujo las personas que están observando le dicen a tu lado al lado derecho hay una entidad él intenta ir con la mano a tocarlo y de repente se tocan mira ese está ese está sentado precisamente no se tocan porque la entidad se toque sino porque el software piensa que son dos personas y al intentar tocarse pues es una forma una persona pero realmente no es no es nada de esto y el resto de aparatos pues los hemos ido descartando con el tiempo porque no no funciona al final pues eso un par de grabadoras una cámara de vídeo una cámara de fotos y un cuaderno me hace gracia porque la kinet no la quería nadie con la xbox y ahora resulta que ha pasado a ser cazafantasmas que lo único que pasa es que unas paridolias él busca unos patrones en cuanto encuentra algo parecido intenta acomodarlo claro exacto y no tiene más pues eso que ahorita os he explicado en 10 minutos nos ha costado pegarnos con gente casi porque era mentira lo que le estábamos contando que no podía ser que no podía ser que es imposible es imposible y al final con el tiempo algunos nos han dado la razón joder eso veo que también seríais bastante críticos con estos programas estadounidenses que llegan que llegan de cazafantasmas donde donde entran en la prisión no sé qué y dicen estoy viviendo en la sombra y no sé cuánto darme vuestra opinión sobre ese fenómeno que ahora ya está un poco en descenso pero que hace 10 años fue todo un fenómeno ¿no? sí claro además es que nosotros no nos da vergüenza reconocer que comenzamos en esto por buscadores de fantasmas además es que quedábamos los amigos y encima no sé por qué en la tele del comedor no se veía y nos íbamos a nuestra habitación todos encima de la cama ese día cenando perritos o hamburguesas solo para ver buscadores de fantasmas ¿y sabes por qué sí que lo apoyamos Gerard? porque al comenzar y al terminar pone que es un show claro y Star Vegans lo ha reconocido en distintos lugares es que hay bueno ahora mismo está haciendo un show en Las Vegas pero es que es un show entonces ellos si reconocen que es un show me parece correcto pero lo que no apoyo son otros programas que no lo hacen o por ejemplo ahora mismo espectáculos o rutas en las que te aseguran aseguran y lo vamos a poner en letras mayúsculas que vas a hacer un contacto con el más allá no puede ser un show un espectáculo una recreación entonces yo creo que por eso era muy importante en el antimanual esa puesta en escena de términos que muchas veces no utilizamos bien a mí ya tengo que buscadores de fantasmas al principio me gustaba más ahora ya me gusta menos porque lo veo con otros ojos a mí me encanta y quizá a lo mejor no hay cosas que digo ya me levanto del sofá y digo ya no puedo más aunque sepa que es un show pero no puedo más porque sé que hay gente que se lo está creyendo si solo logramos como una obra de teatro pues me parecería correcto pero como sé que hay gente que se lo cree y dentro de este mundo hay que tener mucho cuidado como en otras disciplinas pero hay que tener mucho cuidado porque cuando alguien va a una medium cuando alguien va a echarse las cartas cuando alguien realiza una ouija hay que estudiar muy bien el estado psicológico en el que se encuentra porque cuando uno va a estos sitios evidentemente es porque va en busca de respuestas en el que está en una etapa de su vida que no se encuentra bien en la que está más débil por una pérdida porque no tiene trabajo porque le ha fallado el amor entonces según tú actúes esa persona puede entrar en una espiral que va a ser muy muy difícil de salir en la que no se va va a tener un final fatal por haber hecho la ouija pero si en la espiral de preguntas que no encuentra esa respuesta que la hacen tomar esa decisión por eso hay que tener muchísimo muchísimo cuidado y aparte que el medium no sea un jeta y encima le saque el dinero claro la parte económica pero sobre todo la parte emocional en la que tú puedes hacer que esa persona se obsesione con algo y que le esté condicionando las directrices de su vida para mí es algo muy peligroso los shows de cazafantasmas yo siempre aconsejé que lo usarais como un juego de chupitos o de elegir una frase como hay algo cerca tuya eso es raro y ala chupito y tal eso sí no lo acababais de ver el programa por estar ahí debajo de la mesa tumbados en 10 minutos pero y lo de los mediums que comentáis no sé yo siempre con los medios quizás habría que hacer un poco como yo os digo que hay que hacer con los claxons de los coches cuando yo vivía en Nueva York estaba tan harto de escuchar a todo el mundo tocar los claxons que yo decía que había que que había que crear un mecanismo donde cada vez que aprietas el claxon te sale una patada y te la meten en los huevos y así tú lo piensas tres veces antes de tocar el claxon del coche y jodes a otros y con los mediums también o sea cada vez que te vas a un medium dejate hostias de que te cobre y si y no sé habría que encontrar un sistema de que el medium tuviese que vivir la experiencia contigo emocionalmente a ver cuánto el medium querría ayudar y pasar un poco por lo que tú estás viviendo así que sí o sea yo también soy muy escéptico con esto de los mediums teniendo en cuenta que además en este programa ya hemos separado 100% lo que son los mediums que se dedican al vendumismo y a estafar comparado con los mediums que de verdad quizás tengan algún 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 don y bueno eso tendrían que ya gestionarlo de manera distinta yo ya sabes que lo del don me cuesta muchísimo o sea a ver es tan fácil como ir a unos científicos a hacer una serie de pruebas y si la supera con que la pase uno ya sería la noticia del siglo y eso no ha ocurrido o no ha ocurrido o que yo no tengo constancia de que haya ocurrido que Manu Carvallal me contó alguna cosa en contra o que sí que había algunos casos pero habría que estudiarlos detenidamente a ver si fueron capaces de engañar o no pero claro pero David tú tenías una pregunta que tenía que ver con sí con el tema de las psicofonías pues el el oído humano está hecho como para intentar entender los idiomas entonces cuando hay un ruido o cuando hay algo tú intentas poner la atención para intentar entender lo que están diciendo entonces claro yo me imagino que en gran medida eso es lo que pasa con las psicofonías que unos ruidos tú estás intentando entender lo que dice darle un sentido y acaba teniéndolo en tu lógica o en tu cabeza porque estás buscando eso precisamente entonces si eso es lo que pasa con todas las psicofonías un ruido o un rebote o una cosa lejana pues al intentar dar una forma parece que dice eso pero en realidad no deja de ser más que una especie de pareidolia pero de ruidos llevas toda la razón déjame que diga algo de lo de los medium porque si hay algo a lo mejor mucho más fácil que era un laboratorio cuando uno se sienta nosotros lo hemos hecho delante de alguien que dice que tiene ese don para echar las cartas o otras técnicas le decimos que nos lea el pasado y que si acierta que nos lea el futuro y ninguno ha querido hacerlo yo creo que es algo muy curioso pero como bien dices no solamente el oído es que nuestro cerebro funciona por patrones cuando dicen que estamos todo el día cantando una canción es porque dice que hay trocitos que no nos acordamos y que nuestro cerebro necesita rellenarlos para poder seguir yo creo que como tú bien has dicho con las psicofonías pasa igual hay artículos hay muchísimos artículos en los que hablan incluso algunos científicamente que como decimos nuestro cerebro está preparado para funcionar con esos patrones y cuando por ejemplo hay un sonido que no sabemos calificar ni interpretar intenta buscar algo que se asimile mucho que se parezca y que para nosotros sea reconocible el otro día nos lo preguntaba y cuántas veces no hemos escuchado un ruido simplemente en las aspas del ventilador yo puse el ejemplo además quise ponerme a prueba a mí misma me hicieron una resonancia en la rodilla y ya sabéis que son unos ruidos súper desagradables todo el rato el boom 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 que van cambiando y yo de repente pensé en una palabra y yo decía acaba 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 y al rato pensaba en otra y escuchaba la otra palabra entonces yo cuando salía de allí dije bueno y si ocurre esto también con las psicofonías que cada uno la interpreta a lo que más reconoce o a lo que mejor le viene a la historia de ese lugar pero lo interesante es por ejemplo cuando nosotros le escuchamos los tres en este caso es verdad que a veces no coincidimos como tú bien dices y si alguien te condiciona terminas escuchando esa palabra pero sí que hay veces que a la primera escuchamos lo mismo claro y una cosa que nosotros hacemos hay distintos tipos las psicofonías se clasifican en tres tipos A, B y C según la claridad evidentemente y nosotros tanto las C como las B no nos interesan nosotros solamente trabajamos con psicofonías que se oigan claras porque si no al final como tú bien dices si tú buscas al final encuentras entonces claro es un ruido a lo lejos empiezas a ampliar y nosotros no ampliamos salvo alguna vez hemos ampliado algún audio porque lo emitimos en una emisora de radio o en nuestro programa y evidentemente para que la persona que lo está yendo lo escuche un poquito mejor no decimos tampoco lo que nosotros entendemos para no condicionar lo decimos luego a posteriori pero claro volvemos a lo mismo yo tengo tenemos un audio que grabamos en una casa donde fue un cuartel de la guerra civil y escuchamos una voz de una mujer que nos dice ¿qué has hecho? se oye clarísima además a todo el mundo que se la ponemos y luego incluso luego os la mando para que la escuchéis aunque ya os he condicionado un poco he cometido un error pero lo curioso es que estábamos dos hombres grabando ese audio y no hay nadie y no hay ninguna mujer y se oye por detrás porque Sheila estaba afuera la voz de Sheila la voz de otro compañero pero en el momento del que has hecho además no voy a decir por qué suena el que has hecho pero cuando lo escuchéis lo vais a entender ocurre algo en ese momento y parece como que ese fenómeno o esa entidad o ese ser o lo que sea nos estaba viendo y nos regañaba por algo o sea que encima tiene algo que ver pero claro esto es lo mínimo esto ocurre muy poquitas veces a mí ya te digo audios que se oigan de fondo no me interesa porque lo mismo hemos captado de hecho hemos hecho experimentos de poner una grabadora a 500 metros ir a un sitio donde el aire corre bien corre bien rachas de aire y grabar la conversación que estamos teniendo como si estuviéramos al lado que había efecto un budo claro claro entonces todas estas cosas pues evidentemente hemos estado experimentando mucho tiempo hemos ido descartando pero al final no sabemos qué es evidentemente el cerebro funciona por patrones pero lo curioso es que tanto Sheila como Rubén o como yo escuchamos una voz ahí ya el que dice a veces podemos diferir porque no se oye muy claro pero algo se ha metido ahí una voz extraña y eso es lo interesante además es que hay un montón de artículos y de estudios que está totalmente comprobado que como decimos el cerebro esos patrones en los que un sonido es capaz de reconocerlo en consonantes y en vocales además hay unos ejemplos muy claros que los podéis escuchar que el ruido que hace una silla al arrastrarse a lo mejor si uno está aquí en su casa pues evidentemente hay gente arriba y no pasa nada es un ruido de una silla o de un mueble arrastrándose pero si lo escuchamos en un lugar abandonado no hay sillas no hay muebles no hay gente y nuestro cerebro es capaz de reformar y de convertir que es la palabra correcta ese ruido en un fonema que a mí me parece algo brutal de hecho tenemos una una psicofonía que yo vendí vendí a ver si me entendéis yo dije que era auténtica que no sabemos que era y luego era una cremallera de un abrigo que había subido un compañero y por veces de volver a analizarla porque normalmente cuando las publico pues a lo mejor a los dos años vuelvo a analizarlas y me di cuenta de que era una cremallera y dije oye me he confundido es esto sí pero además es que era tan tan clara que era lo que nos llamaba la atención y lo que nos hizo seguir indagando porque era era un nombre tan claro en ese momento que dijimos es imposible no puede ser que todos estemos escuchando lo mismo con esa claridad y al final descubrimos que había sido una cremallera a mí es que el mundo de esa transformación me parece fascinante pero eso que has contado para muchos lo que sería una mala noticia yo creo que es una buena noticia porque es una parte del misterio que habéis desfocado eso es lo que hago además yo de hecho cuando publicamos los audios invito a la gente que los analice y oye yo me he confundido y alguien dice oye no este ruido o esta voz que tú supuestamente escuchas es esto pues yo encantado porque es una forma más de aprender y que es un misterio y es que sigue siendo un misterio como no va a ser un misterio conocer el funcionamiento que tiene nuestro cerebro en este caso para convertir una cosa en otra que a mí me parece buena noticia buenísima donde esas miras que comenzamos solo creyendo en fantasmas nos están dirigiendo a otros caminos mucho más distintos y lo que ha dicho Seila también es muy chulo tú estás en casa y lo que ha dicho esa silla que se oye tú la oyes arriba es una silla del vecino estás en un sitio donde no hay nadie y oyes esa silla automáticamente ese ruido es de lo más terrorífico que puedes oír nosotros hemos escuchado ruidos de esos y hemos subido a ver qué era y hemos intentado buscarle una explicación y eso es una cosa que un fenómeno que se llama el famoso sub bueno no es tan famoso el sub audible que son ruidos que tenemos asociados a cosas normales y corrientes pero que no los escuchamos por ejemplo cuando vas andando por la calle y pasa un coche tú lo oyes de fondo pero no lo reconoces o sea está ahí pero como en el fondo por eso cuando pasan los coches eléctricos ahora que es bueno ahora ya menos porque hay más pero cuando empezaron a pasar los coches eléctricos te girabas porque había pasado un coche y no había sonado claro tu cerebro está acostumbrado a ese sub audible que está ahí que tú lo vas descartando pero cuando pasa algo que no es normal como puede ser el arrastrar una silla en un sitio abandonado donde no hay nadie pues una de dos o hay alguien arriba y te está jugando una broma o alguien te quiere putear o es algo anómalo pero me imagino que se dan más psicofonías en la típica casa antigua medio abandonada que si vais por ejemplo al campo a campo abierto y que prácticamente estáis solos yo es que no pienso que haya en un sitio más que en otro es que al final es nuestro desconocimiento de lo que estamos captando quién sabe si en ese campo en el que estamos grabando que pensamos que no hay nada hubo un asentamiento romano o un asentamiento celda pero me refiero que en la casa abandonada hay más condición hay más sillas o que se pueden arrastrar hay más viento hay más corriente hay más contaminación sí, sí, claro, claro pero aún así como son cosas que se están saliendo de tu círculo de confort al final te como dice Miguel no son cosas que entiendes que no tienen que estar ahí en ese momento y te ponen alerta por supuesto pero en alerta tanto como de salir corriendo habéis hecho un comentario que me interesa bastante ya que vosotros habéis tomado por el camino más honorable que es investigar e ir allá donde la verdad os lleva y una vez que os lleva por un camino donde hay que hacer un desmentirse os desmentís donde hay que hacer una corrección os corregís donde hay que hacer una matización la hacéis habéis encontrado mucho antagonismo en el mundo del ministerio de gente que no sé que va y cierra la puerta que os os deja de contactar o que no quiere saber más de vosotros cosas así claro además no voy a decir decenas pero sí que muchos de artículos que se publican casos capítulos enteros que alguien dedica a una experiencia que tuvo en un lugar esa noche o ese día estaban con nosotros cuentan algo que no pasó y ni siquiera nos nombran o sea yo creo que con eso es el claro ejemplo que no me importa no tengo ningún problema porque yo no quiero ningún no tengo afán de protagonismo pero para fijaros hasta donde llega un sitio que hemos descubierto que les hemos descubierto nosotros que les hemos llevado hasta allí y que cuenten algo totalmente distorsionado de lo que ocurrió o decorado y que ni siquiera nos nombren ya solamente no por la investigación sino yo creo que por la amistad pero bueno y bloqueos que te podríamos contar yo casi me voy a bloqueo diario pero bueno aquí hay un fenómeno que se llama Gips que son grupos de investigación paranormal que son gente que se dedica a ir a sitios a lugares abandonados y a experimentar en directo entonces lo que hacen son vídeos de youtube en directo pues con imaginaos el circo ¿no? que puede ocurrir en eso normalmente no suele ser un investigador sino que suelen ser 6 10 y cuanto más gente haya más difícil es controlar un entorno entonces con ese tipo de gente si tenemos muchos encontronazos porque esa forma de experimentar no es la correcta si la vendes como un show me parece estupendo como haces a Vegans pero si tú dices que eres un investigador paranormal y que has ido a un sitio has obtenido 15 psicofonías en una noche 4 fotos extrañas has visto una entidad y te han arañado evidentemente bajo mi experiencia creo que te estás riendo de mí en mi cara como espectáculo a la gente de facebook pues oye véndelo como tal pero no quieras venderlo como un investigador serio a nosotros nos costó mucho que la gente nos tomara en serio porque claro viendo ese circo que hay alrededor claro dirían estos son unos flipados que se van ahí por la noche y no no nos costó demostrar a la gente que dentro de ese mundo de la experimentación paranormal hay muchos grandes profesionales como puede ser Iñaki Carmona Carlos Gabriel Fernández o sea gente que se dedica sobre todo al tema psicofónico y son serios y profesionales luego por desgracia pues evidentemente lo que más se ve pues es lo que os he comentado esos grupos que van a un sitio y ocurre eso y nos costó mucho trabajo que la gente entendiera que dentro de ese mundo hay gente seria o intentamos que vean que somos gente seria creo que lo hemos conseguido por lo menos honestos por lo menos honestos y si tenemos que decir me he confundido pues me he confundido y no pasa nada pues como en tu vida si es que al final esto uno se comporta como se comporta en su vida y yo creo que es algo que queda totalmente reflejado si uno tiene el objetivo de ser famoso y de ganar dinero se comportará de una manera y hay alguien en el que va a aprender como nosotros y a pasárnoslo bien como afición que a nosotros ha pasado de ser una afición a un modo de vida pues evidentemente las prioridades serán totalmente diferentes es más es que nosotros por este motivo dejamos el canal de YouTube porque entendíamos que nadie nos iba a ver porque no dábamos espectáculo y evidentemente lo hacemos por nuestra inquietud por ganar conocimiento si yo luego lo divulgo y alguien aprende conmigo genial que no que no le gusta mi forma de experimentar porque es un poco mejor más crítica al final el que está buscando respuestas o intentando conocer algo más somos nosotros y al final aunque suene un poco extraño o un poco feo finalmente lo que nos o sea el motivo principal es el nuestro luego si a alguien le gusta lo que hacemos oye mejor pero al final el motivo principal es el nuestro descubrir por qué indagar ese es el fondo pero porque por ejemplo en mi caso no entra otra manera de hacerlo yo soy una persona creyente soy una apasionada de las apariciones marianas pero no me quedo solamente ahí o sea a mí me gusta ir a grabandar hablar con la gente que hay allí y no solamente quedarme con esa parte creyente que a mí en ese momento me ha llenado sino tengo que buscar otras lo que me dice Caravaca lo que me dicen otras personas lo que me puede decir un psicólogo de lo que ocurrió allí en aquellos años entonces yo creo que como no te va a interesar no entiendo que no interese esa parte y interese otra que no que no es casi que muchas veces no tiene nada que ver con esto con el germen con lo que empezamos si lo que hablamos alguna vez de que la gente tiene el sesgo que cree y el que le diga todo lo contrario o que le demuestra incluso con pruebas es como que se rebota se enfada y no quiere saber nada y lo deniega y se cierra incluso cuando debería ser al revés cuando se desmonta un misterio pues debería ser algo de alegría o por lo menos intentar rebatirlo con datos pero no y además mira Oscar dice algo muy siempre que es muy acertado cuando se resuelve un misterio señores vámonos a otro no pasa nada hay una cosa que hacen mucho los Gips y con eso ya os dejo yo os cuento muy rápido una de sus defensas es que si no crees no opines y yo creo que es al revés pero por qué no si yo no creo tendré que poder opinar y dar oye vamos a debatir un debate sano y otra cosa que hacen muchos es que dicen es que cada uno investiga a su manera y yo creo que eso es un error de novato evidentemente es como si vas a un médico y a un cirujano y cada uno opera a su manera te voy a operar la pierna pero voy a empezar por la cabeza pues oye no perdona existe se llama miopatía y pseudociencias lo que quiero decir es eso que al final no cada uno investiga como quiere o sea cada uno investiga con sus medios que es distinto pero hay que seguir unas normas y unas buenas conductas o unos patrones para poder trabajar sobre una hipótesis de trabajo una cosa absurda si pongo la mano derecha en la cabeza grabo psicofonía bueno pues demuéstralo vamos a empezar a experimentar y cuando tú obtengas resultados se los muestras a compañeros y esos compañeros que empiezan a experimentar con esa idea y sobre todo ¿por qué te has puesto la mano en la cabeza y la derecha? que yo creo que es la primera pregunta que se tendrían que hacer es que los escépticos solo pedimos pruebas a partir de ahí lo que queráis pero pruebas que se puedan repetir claro o en la mayoría de la medida o sea no pedimos milagros pedimos pruebas por ejemplo yo he estado en muchos debates que sabéis que en nuestro círculo de amigos pues hay muchos escépticos casi negacionistas y hay otros escépticos sanos como estamos nosotros en este caso que dudamos y luego están los creyentes que van a muerte entonces claro los escépticos casi negacionistas dicen por ejemplo en este caso yo solamente quiero pruebas algo que no se puede recrear no me vale y el otro dice no claro pero es un fenómeno paranormal no quiere decir que si lo recreas si no lo recreas no haya ocurrido y al final es una lucha de titanes que al final tienes que echar la silla para atrás porque no vais a llegar a ningún entendimiento yo creo que al final no es blanco ni negro al final es trabajo y seguir estudiando y uno tiene que demostrar que sí y el otro va a tener que demostrar que no entonces es algo para mí es algo de lo más complicado pero la ciencia lo tiene muy claro o sea si no hay pruebas si no se puede repetir este experimento no existe eso no significa que no sea interesante que no sea debatible y que no se haya que investigar pero hasta que no se pueda repetir y no se pueda demostrar la ciencia no te va a tener en cuenta y así debe ser yo creo además pero por eso es paranormal porque no se puede explicar es la serpiente que se muerde la cola al final como siempre se dice si un fenómeno paranormal se puede explicar es ciencia al final el fenómeno paranormal primero que tiene que haber obviamos un detalle que tiene que haber un testigo alguien ha sufrido una vivencia sea o no paranormal él cuenta su verdad él puede ser que lo que haya ocurrido ha visto un flash de una luz y piensa que es un ovni y otra persona pensará que es una aparición mariana y otra persona dirá que es un fotógrafo que estaba conmigo y le ha hecho una foto al final no sabe es anómalo porque no sabe explicarlo a modo científico o a modo sensato o a modo racional lo que ha ocurrido entonces por eso es anómalo eso es lo curioso que todo lo que nos venden paranormal no es paranormal pues claro que no muchas cosas tienen mucha explicación ¿y todo lo que nos vende científico tampoco es todo científico? no, lo que nos vende científico sí es científico se supone que quería llegar a este punto porque David llevas mucha razón en el que por ejemplo la ciencia y la medicina no es que niegue sino que duda y se hace preguntas y necesita esas respuestas pero es verdad que no se cierra puertas porque ahora se está empezando a estudiar ese tema como del alma en las ECMs que es verdad que están viendo que alguna parte se puede escapar a esos patrones que teníamos muy bien definidos y a mí me parece correcto pero me parece correcto tanto por la vertiente creyente como para la vertiente que no es en la que hay cosas que entienden que no es que sea paranormal sino que está todavía por descubrirse que yo creo que es la diferencia de un creyente al que no lo es todavía queda por descubrir y todavía queda por estudiar y el otro se piensa que ya lo tiene todo zanjado es que a lo mejor estamos hablando si hace 50 años nos dijeran que podríamos estar hablando ahora mismo ya sin cable sino con red wifi la gente diría que eso sería pues brujería brujería o ciencia ficción a mí me gusta me gusta otro ejemplo que es el de los asteroides cuando además esto lo contigo creo que alguna vez Gerald el hecho que la gente decía es que ha caído piedras del cielo y la ciencia decía eso es imposible que el cielo no cae en piedras es imposible hasta que se descubrieron los asteroides y se explicó porque caía alguna vez alguna piedra del cielo o la lluvia de ranas o cosas así pues esto es igual o sea la psicofonía el fenómeno existe o sea yo digo que existe porque yo lo he grabado entonces no sé por qué ha ocurrido lo mismo dentro de unos años eso se explica mediante es una especie de energía que se capta con algo y se explica y fuera chimpú no pasa nada pero ahora mismo es anómalo o es paranormal o el término que le queramos usar porque no sabemos explicarlo el día que se pueda explicar pues a lo mejor las psicofonías a lo mejor es el famoso teléfono que querían inventar que querían hablar con los muertos pues oye es una manera o sea que estoy especulando pero que no sabemos exactamente por eso es paranormal por eso es anómalo y nuestra labor como experimentadores y exploradores es seguir estudiando y buscando la respuesta final y mostrando los resultados y que cada uno dictamine según lo escuche perfecto hablando sobre resultados os voy a hacer una pregunta ya en plan cierre tiene que ver con con vuestro propio vuestra propia trayectoria decía Sheila hace un rato que ella se profesaba de una manera y que dentro de ese contexto analizaba el campo de creencias cuando hablaba sobre apariciones marianas y cosas así ¿cómo ha ido vuestra evolución desde que estáis investigando esto? ¿cómo empezasteis? ¿y en qué punto estáis ahora? empiezo contigo Sheila pues a ver voy a catalogarlo de una manera que a lo mejor no es la correcta pero los valores y las bases con las que empezamos siguen siendo las mismas y sobre todo los objetivos sí que es verdad que hemos aprendido por ejemplo en mi caso a dejar la sugestión en la puerta a dejar la parte de las creencias a dejar esas preguntas personales porque por ejemplo cuando Miguel dijo de integrar la Ouija como método de experimentación yo dije que no y yo tenía un motivo clarísimo y yo creo que que he logrado superar esa barrera ahí me falta a mi hermana que se murió siendo una niña muy pequeñita entonces yo dije en ese momento y si alguna de esas para el que vea no yo tenía en ese 1% yo digo o incluso menos aparece mi hermana yo no sé si voy a poder seguir viviendo con eso pero claro luego me fui a la cama y pensé vamos a ver si tú estás intentando buscar esas respuestas y estás convencida de que es un simple tablero o que es simplemente una cartulina en el que tú dices que hay que entrar en un trance que no puede entrar cualquiera en el que esto no es un telespíritu en el que al final si tú vas a querer buscar algo no te vas a poder centrar en tu hermana porque vas a entrar en esa espiral de obsesión entonces mi evolución personal aparte de que he aprendido muchísimo y sobre todo he comenzado a desgranar esa paja que es muy difícil para mí la gran evolución sobre todo interiores dejar la sugestión y las creencias en la puerta y empezar a disfrutar del lugar a documentarte y dejar todo eso a un lado yo para mí a modo personal ha sido mi gran evolución el dejar todo eso de lado y sobre todo también aprender a que cuando uno entra por la puerta de su casa tiene que dejar lo que ha pasado y lo que se ha experimentado fuera porque tu vida tiene que seguir y una pregunta añadida antes de pasar a Miguel que es que en cuanto a tu tema de fe tu percepción acerca del más allá personal ¿ha sido influenciada cambiada evolucionado? a ver yo siempre no voy a decir que creo en el cielo y en el infierno porque no no sería real sí que he pensado que vamos a un lugar o que todos vamos a un lugar da igual que haya sido bueno o malo pero sí que es verdad que por mis creencias he pensado que alguien viene a buscarte o pensaba que alguien viene a buscarte que luego no vas a estar solo que vas a estar con tus familiares esa era mi creencia desde que era pequeña ahora entiendo o sigo creyendo o por lo menos sería mi ideal ¿no? eso que creía cuando era pequeña pero lo que he aprendido es que evidentemente somos energía que nuestro cuerpo en este caso es un recipiente y que me niego a creer que cuando uno deja de respirar y el cerebro se apaga pues dejemos de existir yo creo que tenemos no sé si llamarlo alma energía que se destruirá a lo mejor al cabo del tiempo se deformará se va a distorsionar se va a transformar de alguna manera que a veces somos capaces de captarlo que esa energía al final desaparece sí pero que en el momento que uno deja de respirar se acabe todo no yo creo que para mí es lo que he cambiado a la hora de trascender o mi pensamiento de trascender venga te paso la bola Miguel Ángel esto ¿cómo ha sido tu evolución desde que estás metido en estos temas? tu evolución personal a ver yo soy ateo entonces no creo en ningún tipo de deidad ni que hay un más allá yo sé que cuando bueno es mi creencia que cuando te mueres estás muerto y chimpún y permaneces vivo pues un poco como la película Coco mientras que tengas familia y te recuerden o trascendiendo pues de otras maneras escribiendo un libro a lo mejor incluso grabando programas de radio o películas pero al final tu forma física y tu forma espiritual si hubiera forma espiritual pues se queda aquí tú te mueres estás muerto y chimpún no hay más de hecho siempre hago la típica broma de que nadie ha vuelto quejándose por lo tanto no será muy mal lugar ¿no? porque cuando tú vas de vacaciones a un sitio y te tratan mal vuelves quejándote y dices oye no volváis allí pues nadie ha vuelto del más allá ni quejándose ni bien ni mal entonces el más allá en TripAdvisor hay cinco estrellas ¿no? estaría bien ¿eh? ah Diana pero cuando Miguel dice esto siempre yo digo entonces ¿por qué salimos? ¿qué es lo que estamos buscando? y digo ¿y por qué crees en la reencarnación y en que en otras vidas ¿no? hay gente en esta que hemos debido de conocer en otras vidas es algo curioso para que veamos ¿no? donde a veces esa parte de que creer es necesario se puede manifestar en alguien que dice que no creen absolutamente nada yo es que ojalá ojalá tuvierais razón los creyentes porque yo otra cosa no pero pánico a la muerte ojalá existiera algo después de hecho es un poco como sería un descanso los creyentes también tenemos pánico a la muerte yo también o sea no me quiero morir me da igual luego ir a un Nirvana totalmente o con el padre azul de Benítez lo que me faltaba al final todos nos encontramos con Benítez lo que me faltaba encontrármelo allí pero las creencias pesan mucho porque además yo soy de las primeras que cuando hay alguien no a un amigo o alguien cercano se le va pues un familiar digo no te preocupes que ya te reunirás con él yo creo que al final es muy complicado el deshacerte de eso yo una cosa una cosa que me han dicho muchas veces Antonio un oyente de nuestro podcast habéis probado hacer la hueja con los ojos vendados si hicieramos eso sin luz te voy a contar una anécdota una última anécdota cuando fuimos con estos dos grupos en uno de ellos decían que había como seis medium entonces nosotros nos frotamos las manos no ¿cuántas había? cuatro no había tres medium y gente con sensibilidad especial entonces yo dije joder si hay aquí tres medium esto es como la barra libre del espiritismo vamos a hacer una huija digo porque esto es contactar sí o sí con tres medium evidentemente no pasó nada ni contactamos ni ocurrió nada y una de las personas que estábamos haciendo la huija en un momento determinado dijo oye es que no veo y le dijo Sheila es que no tienes que ver claro no si esa entidad te está usando para mover la planchette supuestamente te está usando no deberías tú ver lo hemos hecho mira con las luces apagadas a ver suena un poco raro pero el cámara está grabando en visión nocturna y era el único que lo veía entonces dejábamos un poco la mano al libre albedrío como la escritura automática pero en una huija y lo hemos hecho con los ojos vendados lo hemos hecho dando vueltas incluso al tablero sin saber en qué posición estaba y al final hemos llegado a la conclusión de que es necesario que para que la huija funcione y lo amigo funcione hago comillas que las personas que las están usando tienen que ver el tablero para poder formar las palabras bien sea consciente o subconscientemente ya ahí no entro pero es necesario que la persona que la usa tenga que estar viéndolo y una predisposición y evidentemente nosotros tenemos un montón de huijas hechas grabadas en las que no ocurre nada y en cuanto metemos a un elemento anómalo digo anómalo que no forma parte del grupo alguien externo al grupo del que hacemos de control de la huija y es creyente en la huija la huija se mueve consciente o inconscientemente ya eso lo dejo a libre albedrío de cada oyente pero yo os aseguro que ha habido huijas en las que he parado la planchette y hemos visto quién la movía porque se le ha ido la mano a la otra punta del tablero que bueno esto bueno esto es una inmensa tertulia muy esclareciente muy informativa sobre sobre temas paranormales sobre investigación de campo sobre psicofonías de la mano de Miguel Ángel Hinares y de Sheila Gutiérrez que son los que nos han estado acompañando son los autores del libro el último libro que tienen es Vallecas Paranormal pero también tienen el antimanual de investigadores de campo y son los directores del programa Misterios en Viernes que lo podéis encontrar en plataformas de reproducción y en iVoox también estáis con EdenX ¿verdad? Sí estamos los viernes en exclusiva con nuestro amigo Alberto Sí señor con el señor Alberto Guzmá que le mandamos un abrazo inmenso pues vías de contacto para ustedes y redes sociales que os interese compartir no digáis las que nos interesan las privadas las guardamos para el círculo selecto pero las normales tanto en Facebook como en bueno en Facebook tenemos dos exploradores del misterio y Misterios en Viernes en cualquiera de las dos os contestamos luego el correo electrónico misteriosenviernes arroba gmail.com en Twitter estamos en arroba misteriosenv en Instagram estamos en Misterios en Viernes y luego en iVoox en el muro de Misterios en Viernes pues hay cualquier comentario encantados de que nos hagan llegar tanto notas de humor como ataques odiosos como palabras de reconciliación cualquier cosa es bienvenida porque es un programa abierto a todo el mundo bueno David si te parece propongo un programa futuro donde ellos nos traigan algunas de sus psicofonías más selectas las toquen aquí en vivo y sigamos la metodología que ellos sugieren tocarla sin influenciarnos y después hacemos una pequeña un pequeño tira y afloja no a mí me suena chorizo a mí me suena nocilla y tal bueno nos dijo que nos iba a mandar una no sé si la pondremos ahora a continuación ah sí perfecto vamos a poner una entonces cuando a continuación muy bien y sabes qué David no vamos a decir qué es lo que dice ya lo dijo pero nadie se va a acordar ya nos va a mandar otra que no sea esa vale vamos a mandar otra y os vamos a a contar cuál fue la historia porque porque es muy curiosa perfecto perfecto y dejaremos que la audiencia escriba en el muro de iVox que es lo que ellos opinan que dice y bueno ya os contaremos después pero os emplazamos si os parece bien para otra sesión pronto donde ahondaremos un poco más en psicofonías y en vuestras experiencias porque a mí me parece esto fascinante y bueno me siento si os apetece digo a mí yo me sentiría muy honrado de que vinieses aquí a compartir algunas nosotros encantadísimos de de volver a Claro del 45 cuando nos requiráis para nosotros es un placer charlar y más sobre todo de campo de experimentación de campo fantasmas psicofonías nosotros es un tema hablamos de casi todo pero menos de fútbol y política que no nos gusta el resto ¿cómo? estamos yo bueno que no me gusta perdón que política Sheila es la que maneja Miguel se declara como ha dicho no a Teo y a político pero fijaros como decíamos antes es para no discutir aunque él aunque él opine yo le respeto porque él sea político no va a poder hablar nunca de política muy bien sí aquí el único problema que hay es que esto suena a un fembradero de rojos aquí con David olvídate saca la tarjeta comunista yo cualquier día monto una revolución aquí en cuanto se tranquilice Putin todo rico fa la guillotina bueno Sheila Miguel Ángel muchísimas gracias yo me siento mucho más enriquecido por vuestra aportación así que estáis invitados y estoy sin palabras muchas gracias un placer un placer muchísimas gracias a vosotros gracias gracias un placer